Tengo una cita con el Capitán Salazar Vamos a Tepan, Tepan, Bélgica Esta vez vamos a Tepan, Tepan, Bélgica Nos vamos directo a Tepan Tenemos 3 días, necesito tomar un autobús Que va de Tepan, Bélgica a Londres Esperemos estar en 2 días tocando tierras belgas Y donde está el Capitán Salazar Tengo una cita con el Capitán Salazar Y chicos, esperemos estar pronto en Bélgica Vámonos a Bordeaux Ya estamos en la salida de Bordeaux Y tenemos la ruta a París Y vamos a ver hasta donde llegamos El día de hoy son las 7 de la noche Necesito estar en 72 horas en Bélgica Vámonos Hagamos el ledrerito y a seguirle Suscríbete ¡Suscríbete! 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 deportes y activarte ¡Suscríbete! 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 El clima está increíble, es un clima frío por la zona norte de Francia, es un clima templado, como cuando llueve en todas las partes del año, mayor parte del año el clima es así, muy templado, mucha lluvia por la tarde, pero Ferklik sigue caminando. Y no muestra signos de que vaya a detenerse. Siguiente parada, Rue en Rue. Esperemos estar pronto en Rue. Y chequen el clima, como nos ha recibido en Koh, un clima increíble. Clima templado. Lleno. De bellas. Vistas. Salafá. Estas ahí, Salafá. Llévame a Juan Salasá. Quiero ir a... Oh! La familia de los reyes. De los reyes. En Francia es monarca. Monarca. La realeza. Realeza. Sí. Sí. Porque el conquistador conquistó el Reyes. La roya. La roya. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.